En Europa, en este caso para contarles que el gobierno de Noruega tomó una determinación con respecto a los barcos rusos, a los barcos pesqueros rusos. Dijo, en los puertos de Noruega no van a poder anclar más esos barcos, salvo en tres, porque han hecho una decepción con tres de los puertos que tiene Noruega, al norte sobre todo, pero el resto van a quedar absolutamente cerrados. A los pesqueros rusos, esto será a partir de ahora que los buques que atraviesen y atraquen en estos tres puertos, que sí van a permanecer abiertos, serán inspeccionados por las autoridades aduaneras. ¿Y el objetivo de la medida cuál es? Bueno, según ha explicado la ministra de Exteriores, es evitar que Noruega se convierta en un país de tránsito para el transporte de bienes ilegales a Rusia, que puedan, a través de esas embarcaciones, saltear, por ejemplo, las sanciones que Occidente ha aplicado sobre el régimen de Vladimir Putin. Por su parte, la ministra de Justicia señaló que en el caso que los controles detecten la presencia de mercancías ilegales en los barcos rusos, o que la situación de seguridad lo requiera, la excepción será eliminada por completo en esos tres puertos que le contábamos, por ahora sí seguirán habilitados a los pesqueros rusos. ¡Gracias!